El PlanFES es el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, un instrumento creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Actualmente contamos con cuatro pilotos, uno en el Cesar, en San Alberto, y tres más en Córdoba, San Bernardo del Viento, San Antero y Montelíbano. La idea es poder generar inclusión social a nuestras comunidades y generar desarrollo territorial, porque este 2018 seremos más solidarios.